Otro de repertorio, sus amigos de Cali y Norteño que dicen más o menos así, mi compa Chirris me llama, dice pareja Me llamas, pa' decirme que te marchas que ya no aguantas más que ya estás harta de verme cada día de compartir su cama de domingos de fútbol de ti de casa y dices que el amor que igual que llegas pasa y el pollo se marchó por la ventana y se encontró un lugar en otra cama y te has pintado la sonrisa de Carmel y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste estrenazó y sales a la calle buscando amor Música Me llamas, pa' decirme que te engañas Que ella de nuestro amor, no queda nada Que se busco otro nido, que abandonó tu casa Que te faltan caricias por la mañana Y dices que el amor, que igual que llega pasa Y el tuyo se marchó por la ventana Y se encontró un lugar en otra cama Y te has pintado la sonrisa de carmín Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste No estrenazó Y sales a la calle Buscando amor Mirándote a los ojos, juraría Que tienes algo nuevo que contarme Confiesalo mujer, no tengas miedo Quizás para mañana sea tarde Quizás para mañana sea tarde Y como es él, en qué lugar se enamoró de ti De dónde eres, aquel que el tiempo libre Pregúntale, por qué ha robado un trozo de mi vida Es un largo Que me ha robado todo Arreglate mujer, se te hace tarde Y llévate el paraguas por si llueve Y te estaré esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Y abrígate Que sienta bien ese vestido gris Y sonríete Y no sospeches que has llorado Y déjame Y déjame Vaya preparando mi equipaje Discúlpame Si te hago otra pregunta Y cómo es él, en qué lugar se enamoró de ti De dónde es, aquel que el tiempo libre Pregúntale Pregúntale Por qué ha robado un trozo de mi vida Es tu lado Que me ha robado todo Oh,no, no, no, no Gracias por ver el video.